Hola, bienvenidos al canal. Soy Laura Cuevas. Feliz de compartir contigo lo que más me apasiona, los sueños y su significado. Recuerda siempre tener en cuenta que tus emociones diarias se van a la cama contigo. Cuando se trata de miedos y fobias, las serpientes ocupan los primeros lugares en la lista de muchas personas. Verlas en tus sueños, o debería decir pesadillas, es tan aterrador como cuando las ves en vivo y en directo. No te asustes. Generalmente las serpientes aparecerán en tus sueños siempre que tus emociones estén fuera de control. Por ejemplo, el miedo. Miedo de enfrentar un compromiso, una situación desafiante o inquietante, o le temes a alguna persona cercana a ti. Soñar con una serpiente podría ser una llamada de tu subconsciente para que te enfrentes a tus miedos de una vez por todas. Traición. Las personas que han sido traicionadas o engañadas reportan tener este sueño o pesadilla de manera recurrente. El ver este símbolo en tus sueños puede indicar que hay un elemento venenoso o tóxico en tu vida, del que debes deshacerte o enfrentar. Trata de recordar cómo te sientes durante tu sueño, pues el soñar con serpientes también tiene su lado positivo. En tu sueño, ¿ves cómo la serpiente cambia de piel o ves la piel de esta? Puedes considerarlo como una invitación hacia la evolución. Este símbolo indica que estás pasando por una etapa de transformación, cambios y renovación. Ver una serpiente en tu sueño representa tu intuición o aspectos espirituales de ti mismo, lo que te mueve desde lo más profundo de tu alma. Una serpiente es un símbolo de trascendencia a nivel superior de conciencia. En el mundo de los sueños, las serpientes representan la sexualidad. Estas están conectadas a la figura masculina, energía masculina y a la fertilidad. Representan nuestros deseos más íntimos. Por ejemplo, si la serpiente te muerde, puede ser una llamada a cumplir esos deseos reprimidos. Por otro lado, para algunas religiones o culturas, como la de los indios americanos o los asiáticos, las serpientes representan el conocimiento, la fuerza, la sabiduría y la espiritualidad. Así que, si una serpiente aparece en tus sueños, lo más probable es que actúe como una guía espiritual para que te detengas y observes hechos importantes que están impactando tu vida, ya sea de manera positiva o negativa. Cuando aparece una serpiente en tus sueños, indica que algo significativo está sucediendo en tu inconsciente. Por esta razón, la próxima vez que aparezca una serpiente en tus sueños, intenta recordar los detalles de estos, así como tus sentimientos y reacciones. Por último, si te encontraras con una serpiente en la vida real, ¿la ignorarías? Tampoco deberías ignorarla si la ves en tus sueños. Gracias. Mi nombre es Laura Cuevas. Espero que te haya servido esta información para que logres analizar tus sueños con mayor profundidad y conocimiento. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Toca la campana de notificación, dale me gusta, comparte con tus amigos y familiares, déjame tus comentarios. Otra vez, gracias y apaga las luces. Gracias. 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 Gracias.